¡Ahí le va compa Charino! ¡Ya listo el bolaje compa! ¡Cállate el jefe de jefes con un relámpago compa! ¡Que se muestre los ciegos! ¡Así se lo va a ir a ser el hijo de los ciegos compa! ¡Ale, oílo! Quería saber qué se siente Un entierro con la banda Y contrató una carroza El señor Francisco Estrada Pidió que lo acompañaran Sus amigos con voz de parranda Hicieron un simulacro De un entierro de adeveras Tenía muchas mujeres Que no lloraban sinceras Le tocaba la costella La canción Puño de tierra Daban las bobotrinas Cuando iban bajando el centro Y cuando abrieron la caja Todos se soltaron riendo Más cual sería su sorpresa Que un mancho estaba muerto Y no es mentira Esto pasó por allá por Sinaloa Y me abre el ojo Dijo lo cual ¿Quién es el menos ojo? ¿Quién es el menos ojo? ¿Quién es el menos ojo? Yo no voy aし ¿Quién es el menos ojo? Necesito Joaquín Rivera, lo que le pasó a los machos, puede pasarle a cualquiera. Tocaban las boludrinas, cuando iba bajando al centro, y cuando abrieron la caja, todos se soldaron riendo. Y cuál sería su sorpresa, que no macho estaba muerto.